los temas, la posibilidad de que el gobierno nacional pueda enfrentar una denuncia por crimen de estado por el caso del femicidio de María Belén Bernal no tendría asidero legal de acuerdo a Juan Pablo Albán, experto en derechos humanos. Esta semana está previsto que el presidente Guillermo Lazo comparezca en la Asamblea Nacional. Veamos. La posibilidad de que el femicidio de María Belén Bernal a futuro pueda ser tratado como crimen de estado se desvanece, por lo menos en la teoría de Juan Pablo Albán, experto en derechos humanos. No estamos desde el punto de vista jurídico penal ante un crimen pasional y es muy desafortunado que se haya usado esa expresión. Yo no me atrevo tampoco a usar la calificación crimen de estado porque ella está reservada para violaciones persistentes, sistemáticas, generalizadas de derechos humanos. Ese no es el caso. Yo no creo que el estado mandó a matar a María Belén Bernal, pero es claro que un agente del estado abusando el poder que tenía, mató, desapareció a María Belén Bernal. Sin embargo, Albán, en su comparecencia ante la Comisión Ocasional por la Verdad, en el caso Bernal, recalcó que es necesario que el estado ecuatoriano aplique el estándar de debida diligencia para evitar a futuro tener que dar explicaciones a organismos internacionales. Significa, por ejemplo, intervenir de manera expedita. Significa, por ejemplo, no permitir la participación en las tareas de investigación y, en este caso, también en su momento de búsqueda de una persona desaparecida de los cuerpos del estado a los que pertenece el propio perpetrador. Y sobre eso hay estándares desde la década de los noventas en casos ecuatorianos. La primera vez que esto se dijo, lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del caso de Manuel Stalin Bolaños en 1995. Dijo, la policía no puede investigarse a sí misma. Al respecto, preocupación existe en la Asamblea Nacional por la inasistencia de varias autoridades convocadas para que den explicaciones sobre su accionar. No vamos a insistir en las autoridades que han sido convocadas el día de hoy. Al único que le volveremos a enviar una invitación es al ministro Zapata por el fallecimiento de la policía Zongor. Él nos había solicitado amablemente que le podamos reagendar para otro día. Este jueves también se tiene previsto culminar con las comparecencias del presidente de la República y los ministros de Gobierno y Seguridad. Hasta el momento y lo que la Comisión Ocasional tiene justamente esta responsabilidad de fiscalización es buscar estas responsabilidades políticas. El viernes efectuarán una supervisión en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de María Belén Bernal, informó Héctor Romero. Son las seis de la mañana con veintidós minutos, efectivamente, pues independientemente de los debates y las circunstancias ahora legales que quieren manejar, eso no va a devolver la vida de María Belén Bernal, quien muere también en manos de su propia pareja dentro de una institución policial. Serán las autoridades pertinentes quienes se encarguen de ver o de ver cómo, qué cuerpo va a tomar esta situación a término legal. Pero lo que sí quiero recalcar es que queda el dolor de una madre, de un hijo huérfano. Y se han revelado en los últimos días videos que se han viralizado a través de los diferentes medios de comunicación donde toda la circunstancia se cuenta y se va a relatar. No se hace una cronología de lo que ocurrió aquella noche y realmente es lamentable poner las barbas en remojo, por supuesto, el resto de miembros de la Policía Nacional, porque eso quiere decir de la cantidad de incongruencias, irregularidades, de las fiestas y de todo lo que pasa dentro de una escuela que se supone que tiene que formar a muchos jóvenes que aspiran a tener mejores días dentro de las filas policiales. Esperemos que casos como este queden por sentado y que no se vuelvan a repetir. Que casos como este, que todo el mundo repudia y que rechazamos, realmente ponga un punto, un punto de quiebre donde digan, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos con esta situación. Se han cambiado a todas las autoridades. Pero esperemos que el sistema, que los problemas de fondo que arropan a la Policía Nacional logren también ser modificados y que gente de bien esté manejando esa institución y que logre reivindicarse, porque Sodoma y Gomorra les quedaba corto. Alison y amables televidentes, definitivamente yo coincido con los expertos y los juristas que señalan que aquí no hubo un crimen de Estado, sino un caso de femicidio. En realidad, tampoco estamos de acuerdo, el colectivo ciudadano, con que se politice este, que es un tema muy serio, y que no se quiera pescar a río revuelto. Hablando de un crimen de Estado que, de acuerdo, reitero, a lo que señalan los expertos, jamás existió. Se trata de un caso de femicidio que deberá ser investigado hasta las últimas consecuencias y que esperamos no quede en la impunidad. Lamentablemente, quien sería el principal sospechoso y responsable de este caso de femicidio hoy está por los techos. Incluso ha trascendido que está fuera del país. Claro que sí, lamentable digo, y ojalá, encendidas las alarmas y la alerta roja de la Interpol, pueda extraditarse al principal sospechoso, quien era el esposo de María Belén Bernal, para que venga al país de vuelta y pueda responder, en el caso de ser hallado responsable y culpable por este asesinato, en el caso de lo que pareciera ser un caso de femicidio.